Hola amigos, hoy aprenderemos algunas palabras que forman parte de la lotería que estamos trabajando en nuestra escuela. Hola amigos, hoy aprendemos algunas palabras que forman parte de la lotería que estamos trabajando en nuestra escuela. Hola amigos, hoy aprendemos algunas palabras que forman parte de la lotería que estamos trabajando en nuestra escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.